De picos pardos con Gonzalo Me dice que si no aparezco en su casamiento Me corta el cuello Yo lo aprecio Quiero lo que no tengo Sigo incompleto Pero me mantengo guapo Huele a sapo en la calle No pierdo el tiempo Deja de hacer el tol Y no tienes 15 años Culos malos Blancos Disparos Palmeras y olas Disparos Sujeto mi double cap Y remuevo James Harden Soy arte De picos pardos con Gonzalo En alguna parte Hija de puta Ven a buscarme Música Música Y no te pide Don't rush it Comin' on 3D play And fix it Don't rush it Comin' on And take it slow And take it slow Contigo slow And take it slow Contigo slow And take it slow Contigo slow Solo conmigo en esta home Yo, de picos pardos Buen megalante Me lo llamo Carlos Solo hablamos Music la estamos dejando Mancha, fucia, beers y golf Aboticario Se lo enciende y me dice Royal Judge Bolo Club No será porque no lo intentamos Bitter shit Symphony Misa, contracorriente Richard Ashcroft Veo más puta con polla que sin ella Tiene más de nebulosas que de estrellas Pons Que es Yo Guau Uh, uh Va Ser esa manera de comer helado Porque yo el ojo lo tengo viciado La chichita se lo jala y no dice ni guau Que sí, que sí Que chao, chao, chao Ser esa manera de comer helado Porque yo el ojo lo tengo viciado La chichita se lo jala y no dice ni guau Que sí, que sí Que chao, chao, chao Ya no saben ni a qué polla le sabe la boca Esto no lo miran pero sí lo tocan Es presionista, juro que costas Yo para pensar no necesito moza No saben ni a qué polla le sabe la boca Esto no lo miran pero sí lo tocan Es presionista, juro que costas Yo para pensar no necesito moza El ojo, el ojo, el ojo, el ojo Yo Yo para pensar no necesito moza Yo para pensar no necesito moza Yo para pensar no necesito moza